Hola. Hola, ¿qué pasa? Nada. ¿Y tú? Nada, mirando la tele. ¿Quieres venir a mi casa para comer almuerzo? Sí, está bien. ¿Qué quieres comer? ¿Te gustan las ensaladas? No, no me gusta la ensalada. ¿Te gustan las papas fritas? No, no me gustan las papas fritas. ¿Te gustan las hamburguesas? Sí, me gustan las hamburguesas. ¿Te encantan los plátanos? Por supuesto. Me encantan los plátanos. Bueno, ¿entonces quieres comer hamburguesas y plátanos? Sí, está bien. ¿Qué quieres hacer después del almuerzo, entonces? Yo no sé. ¿Esquías? No, no me gusta esquiar. ¿Cores? No, no me gusta correr. Bueno, ¿quieres jugar videojuegos? Sí, está bien. Me estoy divirtiendo. Mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?